Puerto Real debió de estar aquí, pero está preso, porque cometió dolor. Mira cómo están esas gente ahí. Es una profesión muy bonita, pero hay delincuentes que la dañan. Y ese hombre que está amarrado dañó la profesión, embarró todo el mundazo. Mira, él tiene que estar aquí metido, pero está preso, lamentablemente. Ya lo saben, familia Rosario. ¡Adelante!